Gloria, pues coméntanos ya después de un mes y medio. Pues muy contenta, muy contenta y pues les quiero dar las gracias a ustedes y a las personas que estuvieron conmigo, que me apoyaron. Pues en los días más difíciles, que fueron un mes y medio. Pues gracias a Dios y a las personas que hicieron lo que tuvieron que hacer. Aquí está la niña, está bien, tengo a mis tres nietos, un poco traviesos, pero aquí están. Gloria, ¿por qué fue que pediste la custodia tú de tus nietos? Porque mi hija y su pareja la golpeaban, entonces pues no estaba bien eso que estaban haciendo. ¿La niña le había recogido el DIP? La niña le había recogido el DIP, duró un mes y medio en el albergue. Pues ya lo bueno, gracias a Dios que ya pasó lo peor. Ya pues ahora echarle ganas y seguir adelante. La niña se salvó de, que a lo mejor la podían ver matada. Porque estaba muy golpeada cuando la recogió el DIP. Sí, estaba muy golpeada, estaba muy golpeadita de su carita y partes de su cuerpecito. ¿Cómo la miras ahorita? Muy bien, muy bien y muy traviesa, muy bien. Oye, Gloria, pues ya tienes a tus tres nietos y ahora salir adelante con ellos. Ahora salir adelante con ellos y echarle muchas ganas y pues cuidarlos, que no les pase nada.